Muy buenas tardes mi gente, OX20X aquí con otro video, espero que se encuentren muy bien y hoy les vengo a hablar de cómo ha estado el ámbito de Apple obviamente todos ustedes que han estado conmigo al tope de la tecnología saben que han salido varias betas y varios dispositivos como el iPhone 8 y ahora recientemente el iPhone X que tiene un precio alrededor de $99.99 estamos hablando de $999.99 dependiendo de lo que usted quiera elegir pero es el primer dispositivo que llega a ese número tan exagerado bueno, además de eso tuvimos la Beta 5 este pasado lunes y ahora la semana que viene vamos a tener la Beta de iOS 11.21 así que es muy probable que la semana que viene tengamos el official release de iOS 11.1 y tengamos la Beta de iOS 11.2 Beta 1 para la semana que viene y recuérdate que si tienes el certificado en las descripciones te vas a dar el enlace para que tú puedas instalar ese certificado y obviamente que he estado haciendo, porque no he estado con todos ustedes y no he estado haciendo tantos live obviamente estoy en Florida ahora mismo y estoy haciendo varias gestiones pero pronto les tendré un pequeño estudio donde les podré hablar más seguido de todo de mi vida, de los iPhones, de todo en general y hacer este canal un poquito más blogging para todos ustedes ya que me encuentro en la ciudad de Miami, una ciudad exquisita, sabrosa, linda y de verdad con muchas culturas diferentes he estado aprendiendo muchas cosas así que recuerden, la semana que viene tenemos iOS 11.1 oficial y iOS 11.2 Beta 1 que va a salir al developer portal que ustedes tienen que necesitar el certificado ¿Qué ha pasado conmigo? Bueno, honestamente he estado buscando trabajo como loco gracias por sus donaciones, gracias por todo lo que ustedes han hecho gracias a esas personas que se han estado comunicando por las redes sociales tengo mi Facebook, tengo mi Twitter, se pueden comunicar conmigo ahí y con gusto yo les hablo lo antes posible, yo trato de atender al quien pueda tengo personas que me han hecho el acercamiento sobre los desbloqueos cómo desbloquear un teléfono, cómo sacarle el iCloud el iCloud es que es un poquito más difícil, enseguida el desbloqueo es un poco más fácil si el dispositivo está fuera de contrato y perteneces a la cuenta de AT&T solamente con eso se pueden desbloquear los dispositivos, les puedo enseñar pronto cómo es el truquito, tienes que ir a la página de portal de AT&T y ese servidor automáticamente te desbloquea la unidad si no tienes el teléfono en contrato bien importante eso segundo, he estado buscando, quiero trabajar para T-Mobile o MetroPCS aquí en Florida en el estado de Florida, en Miami estoy buscando tipos de trabajo donde requieran tecnología en particular ya que ustedes saben que a mí me gusta la tecnología y me gusta masterizar todo lo que sea tecnología y en cuanto al iPhone X que sale en estos días verdaderamente en estos momentos no puedo tener en posición ese dispositivo pero pronto esperen ese dispositivo porque quiero hacer un unboxing y voy a ver dónde me puedo orientar para poder adquirir ese dispositivo lo antes posible y ustedes se preguntan qué he estado haciendo pues además de estar saliendo una que otra vez he estado tratando de distraerme ya que ustedes saben que Puerto Rico sufrió una devastación masiva en su totalidad y muchos pueblos de mi Puerto Rico fueron afectados por este terrible huracán y ahora me encuentro en el estado de Miami, en Florida tratando de buscar una mejor oportunidad en lo que las cosas se pueden mejorar estoy con mi familia, estoy con mi hermana, estoy con unas amistades y así que va a ser un proceso un poco lento el trabajo no va a aparecer de un día para otro pero quiero darle gracias a aquellas personas que me han donado a mi cuenta de Paypal y Patreon, de verdad que los quiero un montón de verdad que gracias por la ayuda, de verdad que me ha ayudado bastante a poder proseguir con la aventura mía de buscar trabajo y sobre todo todas aquellas personas que siempre han estado comunicándose conmigo a todas esas personas que me comentan todos ustedes, de verdad, vale mucho simplemente el hecho de que me comenta simplemente el hecho de que de la like así que me gustaría que le dieras like y te suscribas a mi canal para que recibas cosas nuevas por el momento no voy a editar este video, está fuera de edicts así que por eso lo estoy hablando así pronto tengo mi máquina, la situación mía es que mi máquina de editar está en Puerto Rico y no me la pude traer para Florida porque simplemente es muy pesada entonces pues tengo que buscar algún tipo de oportunidad para poder buscarla y llevarla acá y va a ser un poco difícil entonces pues tengo que hacer varias cosas tengo que buscar donde vivir por después tengo que hacer muchas cosas así que es un procedimiento lento así que nada iOS 11.1 oficial semana que viene lunes entre martes iOS 11.2 la semana que viene como beta 1 así que lo esperen van a estar en el portal recuerden que si quieren instalar este certificado va a estar en las descripciones del video y adicional a eso si usted tiene un iPhone 5S o un iPhone 6 y usted entiende que el dispositivo está lento en las descripciones del video le voy a dejar unas instrucciones como hacer su dispositivo un chinchín más rápido para que le corra más efectivo ya que es 11 de por sí es un poco más pesado y el dispositivo va a quedar un poco más lento por el momento me despido de ustedes espero que se encuentren muy bien OSH 20X cierra sección cuídense mucho los quiero